Espiritualidad en Lucifer Lucifer, luz de la razón, con su antorcha en alto, entre la luz de la aurora y la oscuridad de la noche, nos indica el camino hacia otro nivel de conciencia. Lucifer no es el camino, sino que es aquel que nos indica el camino hacia el conocimiento de uno mismo, el amor hacia uno mismo y la confianza en uno mismo, pues en el interior está el Dios desconocido que Lucifer anuncia. El Señor Lucifer es el amigo y el maestro del alma que acompaña al iniciado en su camino hacia la fuente original, Dios yo soy. El Señor Lucifer Alabanza a Dios, abraxas, al Señor Lucifer y a la Señora Lilith Alabanza a Dios, abraxas, al Señor Lucifer y a la Señora Lilith Alabanza a Dios, abraxas, al Señor Lucifer y a la Señora Lilith Alabanza a Dios, abraxas, al Señor Lucifer y a la Señora Lilith Alabanza a Dios, abraxas, al Señor Lucifer y a la Señora Lilith Alabanza a Dios, abraxas, al Señor Lucifer y a la Señora Lilith Alabanza a Dios, abraxas, al Señor Lucifer y a la Señora Lilith Alabanza a Dios, abraxas, al Señor Lucifer y a la Señora Lilith Alabanza a Dios, abraxas, al Señor Lucifer y a la Señora Lilith Alabanza a Dios, abraxas, al Señor Lucifer y a la Señora Lilith Alabanza a Dios, abraxas, al Señor Lucifer y a la Señora Lilith Alabanza a Dios, abraxas, al Señor Lucifer y a la Señora Lilith Alabanza a Dios, abraxas, al Señor Lucifer y a la Señora Lilith Alabanza a Dios, abraxas, al Señor Lucifer y a la Señora Lilith Alabanza a Dios, abraxas, al Señor Lucifer y a la Señora Lilith Alabanza a Dios, abraxas, al Señor Lucifer y a la Señora Lilith Alabanza a Dios, abraxas, al Señor Lucifer y a la Señora Lilith Alabanza a Dios, abraxas, al Señor Lucifer y a la Señora Lilith Alabanza a Dios, abraxas, al Señor Lucifer y a la Señora Lilith Alabanza a Dios, abraxas, al Señor Lucifer y a la Señora Lilith Alabanza a Dios, abraxas, al Señor Lucifer y a la Señora Lilith Alabanza a Dios, abraxas, al Señor Lucifer y a la Señora Lilith Alabanza a Dios, abraxas, al Señor Lucifer y a la Señora Lilith Alabanza a Dios, abraxas, al Señor Lucifer e a la Señora Lilith Alabanza a Dios, abraxas, al Señor Lucifer y a la Señora Lilith OM Nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios OM Nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios OM Nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios OM Nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios OM Nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios OM Nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios OM Nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios OM Nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios OM 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 OM